Música 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 Para Jalisco, sí, señora Ahora muchachos, que se sienta la alegría, sí, señor De concluya, señora, el chilete, caballero, no sonrisa Música Traigo un amor, y lo traigo tan adentro Que hay momentos, que no siento, donde traigo el corazón Traigo un querer, para adentro estar en mi alma He perdido hasta la calma, porque era esa mujer Música El farabé zapateado, saca sillas al tablado Y un mareche entusiasmado, lanza soles sin parar El palenque se rebosa, con la sangre y un tapador Y una chica coquetona, busca amores al cantar Música Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí México lindo y querido, sigo lejos Música 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 Ay, es la piedra de la tierra mía Que se alegra con canciones del marechirredoso Música Esta linda que se alumbra, con la clara luz del día Esbordante de entusiasmo, de calor Y de emoción ¡Sí señor! Música 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, pues a ver, vamos a... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Un ritmo! ¡Un aplauso para Héctor Ecenti, el Papucho y el María Chipanenca Show! ¡Una toallita, por favor! Y bueno, ahora sí, y vamos a cerrar. Vamos a cerrar, por supuesto, con el María Chipanenca Show, perdón, perdón, perdón. Vamos a cerrar ya esta noche. ¿Ya no se han cansado? Pues ¿de qué están hechos? El aplauso para el Papucho, para Héctor Ecenti, por favor. Y vamos a cerrar también con alguien que nos ha abierto los eventos de luminarias, que me da mucho gusto tenerlo aquí, porque es Plaza de las Estrellas, siempre le ha dado oportunidad a todas las manifestaciones. Y el María Chipanenca, me va a hacer favor, por favor, Ricardo. El aplauso para Ricardo Dorantes, que nos apoya. Ricardo es el María Chipanenca, oficial de México Canta, en el programa que estamos en Telefórmula. Así es, nos sentimos muy halagados, muy orgullosos, de estar participando en ese bellísimo programa de trascendencia internacional, ícono mexicano. México, canta y encanta. Sí, señor, por Telefórmula, con Eduardo Marváez. Por supuesto, Julia Palma, claro que sí. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por esos bonitos aplausos. Que estén muy bien. Y siguen a Pachanga. Espero que sí. Saludo a mi esposa y a mis niños hermosos. Aquí está grabando ahí. Bueno, aquí. ¿Cómo te sientes haber plasmado las huellas en Galería? Un feliz de la vida. La verdad es un privilegio tener las huellas aquí en este lugar tan maravilloso, tan fantástico. Es el premio a tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tan bonito que es tocar la música mexicana. Platícanos, ¿cómo empezaste con la música maravillosa? Pues es una herencia de generaciones. Fue mi papá, ahora yo, nuestros sobrinos, nuestros hijos. Entonces, así empezamos. Pero empezamos, la verdad, empezamos tocando en restaurantitos, con las guitarras desde niños. Después ya empezamos tocando en casas, en bodas, 15 años. Después ya nos contrataban en eventos más importantes con los cantantes. Entramos a estudiar la música profesional. Y así es como se fijaron los grandes cantantes para que los acompañáramos. En programas de televisión. Hemos estado en Europa, en Asia, en todas partes del mundo. Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. Porque orgullosamente llevando, portando el traje de mariachi. Dinos, ¿cómo se llamaba tu papá? ¿Y qué consejos te dio para que programas de música? Sí, mi papá en paz descanse se llamaba Atanasio Dorantes Martel. Él tocaba todos los instrumentos de mariachi. Y me dio el mejor consejo que estudiar diario. Estudiar diario, diario. Estudiarlo a nivel académico en el Conservatorio Nacional de Música. Con esfuerzo trabajando para pagar mis estudios. Y así logré tener mi título. ¿Dónde te vas a presentar? Pues vamos a ir en el programa de hoy. Con Andrea Legadete vamos a estar acompañando a diferentes artistas de renombre. En el Teletón. Se pone ahora en diciembre. Estamos saliendo en la novela de Mérido tiene más familia. Hacemos comerciales. ¿Cómo ves la música mariachi en este tiempo? A los jóvenes, ¿qué piensan diario? Mira, todas las generaciones han tenido sus ídolos. Por decirle a nuestros abuelos, Pedro Infante, Jorge Legrete. Después ya vino Luis Aguilar. Vinieron Vicente Fernández y Antonio Aguilar. Ahora está Pedro Fernández, Alejandro Fernández, El Bebeto, Cristiano Valzo, Nuevos, no se diga, Luis Miguel. O sea, son, cada quien tiene su generación. Están adoptando esas canciones conforme, y siempre en el gusto del público. Vemos que tienes tres hijas. ¿Les has involucrado en la música? Sí, sí, tenemos nuestras tres niñas. ¿Les hemos involucrado en la música? Están estudiando también. ¿Alguien de ellas salió, sacó el talento de tu día? Pues casi todos, todos. Ya para acabar, dame tus redes sociales. Claro que sí. Mariachi Palenque Show, Richard Show, Ricardo Garantes. En todo Facebook. Facebook, Twitter. Gracias y que te doy bien. Muchísimas gracias. Bendiciones, saludos, amigos. Mariachi Palenque Show. Sí, sí. ¡Sigue viendo, Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Muera, Jorge! ¡Muera, Jorge! ¡Muera, Jorge! ¡Muera, Jorge! Gracias por ver el video.